Saludo al director ejecutivo, al ingeniero Vladimir Magne, por confiar en el Ministerio Público para que seamos nosotros la agencia de registro, nosotros comprometidos con la sociedad para acercarnos más a la sociedad en esta transformación tecnológica. El constituirnos ahora como agencia de registro permitirá a los más de 50.000 usuarios que tenemos tener esa posibilidad de la firma digital y de esta manera contribuir cada vez más al avance tecnológico y a la modernización de todo el sistema de justicia. Y esta firma de convenio interinstitucional es una muestra de ese compromiso, de esas estrategias que debemos desarrollar entre todas las instituciones del Estado. El día de hoy para mí es un honor estar presente nuevamente aquí en la ciudad de Sufre y en su casa, doctor, para suscribir este convenio de cooperación en donde la Fiscalía se vuelve agencia de registro. Eso significa que van a poder ustedes administrar de manera mucho más rápida, eficiente, todos sus procesos que tengan de firma digital. Felicito a la Fiscalía porque está dando un paso más en beneficio de la población, de los usuarios en general, haciendo la justicia cada vez más rápida, cada vez más eficiente y, sobre todo, de cara al pueblo. Muchas gracias.